Un intento de burlar a la justicia casi le cuesta la vida a un adolescente en Texas. El menor de 16 años se llevó la camioneta de su madre sin su consentimiento y mientras era perseguido por unos agentes, se estrelló contra una acera y el vehículo estalló en llamas. Afortunadamente logró salir a tiempo, pero terminó esposado.